Chicos, acabamos de abrir los campamentos de navidad de Crao Academy Ya lo sabéis porque llevamos ya varios años Crao Academy es una escuela donde os van a enseñar a crear vuestros propios juegos de Roblox Se hace online, así que da igual donde viváis, si es en Latinoamérica o en España Y tendréis clases con vuestros profesores vía online Que os van a enseñar los aspectos principales para que podáis crear vuestros juegos Los campamentos de navidad empiezan dentro de poco Bueno, claro, por eso son de navidad Y hay dos campamentos, el campamento de diseño Por si os gusta todo el tema del diseño Y si os gusta más el script, la programación, tenéis este campamento de aquí Os vienen los horarios para España y Latinoamérica Y aquí tenéis absolutamente toda la información En la web de craorobloxacademy.com Os metéis y ahí tenéis resueltas todas vuestras dudas Ya sabéis que hay huecos limitados Y estos son los dos nuevos campamentos de navidad Creo que con Crao Academy ya llevamos ¿Cuánto? ¿Tres años o así? Para los antiguos alumnos tenéis un descuento Y también para los que no habéis estado nunca en Crao Academy Si seguís en alguna red social a Steam Future Academy Que es con los que estoy haciendo la academia También tendréis un descuento Así que dejaré la web en la descripción Para todo aquel que tenga curiosidad Y quiera ver los dos nuevos campamentos de navidad Muy buenas chicas y chicas Soy Crao Academy y estamos en un nuevo vídeo De Roblox Me encanta la navidad Me encantan las actualizaciones de navidad De los juegos de Roblox No tenía pensado subir esta de Adobe Pero como me lo habéis pedido mucha gente Y sé que hay mascotas muy valiosas Voy a hacer una cosa que me encanta hacer en este juego Y es intentar tradear las mascotas más valiosas De esta actualización de la navidad de 2022 No sé si ganaré o perderé Lo voy a ver ahora mismo Porque lo que es la actualización todavía no la he visto Por cierto, me encantaba esto Han vuelto a ponerlo 1,32 1,34 Voy a hacer esta prueba Es que como no he visto la actualización Quiero verla No sé si se me va a dar bien Porque esto de los pingüinos va Venga Dale, 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 dale Lo tienes, lo... Ah, no, no, que está por aquí Bueno, 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 bueno Espectacular Espera, espera, espera No cuenta, no cuenta, no cuenta Reiniciame, muñeco Vale, ahora, 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 ahora Ya sé, ya sé Vale, esto aquí Esto aquí Esto por aquí Cuidado, no hay que chocarse ¿Es el mismo circuito? ¡No! 5 segundos Que no te enfades si iba yo ¡Cuidado! ¡Quítate! ¿Es el mismo circuito que todos los años? No lo sé No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo si es el mismo Pero creo que sí puede ser O muy parecido Vale, lo tenemos Los que ya habéis jugado Decidme si es el mismo circuito Es que no lo recuerdo A ver cuál es el tiempo que hago Y eso que me he estrellado con un pingüino, eh Pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? ¡Oh, cuidado! ¡No! Me da rabia que se enfaden ellos Pero si estoy haciendo yo las pruebas ¿Qué os vais a enfadar vosotros? No lo voy a hacer bien No va bien Esto no va muy bien Esto no va muy bien 53 segundos Por lo menos puedo hacerlo mejor de lo que había en la lista Sé que lo puedo hacer más rápido Sé que lo puedo hacer más rápido Pero esos pingüinos me la han liado ¡Hola! Yo creo que es diferente Yo creo que es diferente ¡Finish! Bueno, buenísimo Uno, nueve ¡Hala! Aquí hay uno con uno Lo ha hecho en uno No está mal No está mal ¡Oh, me encantan estos servidores! ¿Dónde hay tan...? ¡Hala! Este es el nuevo Como os digo Voy a intentar intercambiar el nuevo dragón A ver qué es lo que dan por él Y por cierto Si queréis que siga subiendo actualizaciones de Adobe O cosas guays que vayan poniendo Dejad un buen like al vídeo Pero dejadlo de verdad Porque esta actualización no la iba a subir Más que nada porque no veía todos los likes necesarios en los anteriores vídeos Así que si tú eres de los que te gustan este juego Deja tu like Vale Esto es lo de siempre para comprar las galletas Que por cierto los creadores de Adobe me han dado 90.000 galletas ¡Ay! Aquí están Vale Este cuesta 9.000 Este es con Robux Este 120.000 Y este 35.000 120.000 Y este costará 1.000, ¿no? ¡Uh! ¡Mil Robux! ¡Qué locura! ¿Por cuánto me lo cambiarán? En este vídeo vamos a verlo Y es muy probable que lo termine cambiando A ver qué ofrecen Antes de nada también quiero abrir el inventario Porque creo que los administradores Mira, me han dado las mascotas Me la han dado ya neón directamente Para que la podáis ver Oye, este es muy bonito No me gusta que le hayan colocado tanta luz aquí Yo le hubiese puesto solo en las alas Y algún detalle en la cabeza ¡Hala! Ya me ha metido en un servidor coreano Pero a Don Me Después de tantos años Que es que no lo entiendo Que me... Mira, me ha dicho ¡Ey! Menos mal Pero después de tantos años juntos subiendo este juego ¿Todavía piensas que soy coreano? No me metas en servidores coreanos Si es que lo digo en todos los vídeos, por favor No tengo nada en contra Pero es que no sé hablarlo ¡Ey! Voy a ponerle ¡Ey! ¿Lo quieres? A ver qué me da ¿Puedes darme alguna pet? Yo pensaba que querías intercambiarla ¡Mira en el chat! Están diciendo ¿Quién quiere Robux gratis? Le voy a poner Yo ¡Ojo! Mira, pone ¡Añádeme! Y chateamos en la web de Roblo ¿Cómo se llama? MoonKitty222 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vaya estafador! ¡Tenemos un estafador! ¡Es este! Añadir amistad Le acabo de añadir ¡Me he aceptado! ¡Me he aceptado! Mira, es esta Vamos a hablarla Quiero algunos Robux gratis Por favor Unirse al juego ¡Me va a intentar engañar con este juego! No te creo No te creo ¡Juégalo y reclama tus Robux! Le voy a decir ¿Qué es? Espérate Espérate ¡Mira! ¡Me ha quitado de amigos! Voy a ponerle mascotas valiosas ¡Me ha quitado de amigos! Me ha dicho lo del juego Creo que se ha dado cuenta De que soy youtuber ¡Se ha dado cuenta de que soy youtuber! Voy a ponerle todo lo bueno Me dice Lo siento Accidentalmente te he quitado de amigos Vale, pues vamos a... A ver Justo te pongo estas mascotas Y ahora te arrepientes De quitarme de amigos Es que es muy raro esto O sea, que le agregue otra vez Mira, le voy a poner más mascotas Que vea que tengo mascotas valiosas Quiere que le agregue otra vez Pero si ya le tengo No sé qué me está diciendo de su grupo Me está intentando engañar De una forma increíble Le voy a preguntar ¿Dónde está? Rechazo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero que yo pensaba Que estos estafadores Ya no existían en Roblox Me ha dicho en los regalos Bueno, 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 bueno Por cierto A todo esto también me han dado El dragón murciélago de fresa Y me han dado las mascotas nuevas que hay ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te creo ¿Quién es? ¿Quién es? Es esta Es esta chica Me dice ¿Eres tú? Le he puesto Hola Eres tú el real Que ahora se va a hacer pasar por un fan mío ¿Cómo? ¿Por qué necesita Robux? Se ha dado cuenta de que soy youtuber Le estoy diciendo ¿Me has intentado estafar? A ver qué dice Que era una equivocación Yo intenté estafar a la chica Que estafó mis mascotas Pero qué mentirosa Qué mentirosa ¿Habéis visto? Se ha dado cuenta de que soy youtuber Y se ha echado para atrás ¿Realmente necesitas Robux? ¿O solo estabas probándolo? Voy a ponerle Sí Sí Yo necesito Robux Dice Oh Pero tú tienes dos millones de subs ¿Ves? Se ha dado cuenta Le voy a decir ¿Ese juego que tú me has pasado Funciona? Me va a decir que no Le ha dado miedo Dice Es una estafa ¿Veis? Pero me ha intentado estafar Creo que ha quedado grabado Dejadme en comentarios ¿Os ha parecido a vosotros Que me ha intentado estafar? Yo creo que sí Lo que pasa que ahora Le ha dado miedo Le estoy diciendo Creo que has intentado estafarme Pero has visto que yo soy youtuber Y te has arrepentido Dice No Madre mía ¿Cómo le acabamos de cazar? Dice que me envió el juego incorrecto O sea Lo que ha pasado Es que me ha enviado el juego Ha visto que soy youtuber Y le ha dado miedo Y rápidamente Me ha quitado la solicitud de amistad Y ahora incluso está intentando arreglarlo Lo siento No Te conocía Crao Claro Claro De verdad Esta gente puede dar pena ahora Pero sabéis cuál es el problema Que esta tarde Probablemente Estafe a más personas Que no os dé ninguna pena Porque esta gente que hace esto Va a estafar a más gente Que muchos me preguntáis ¿Cuál es el nick? Crao Di el nick Pues os lo dejo en pantalla Este es su nick Para que lo veáis Me dice Por favor Espera Estoy intentando abrir la cuenta Que tiene Robux O sea Que con esta cuenta Intenta estafar a la gente Claro Porque la da igual Que le van en la cuenta O sea Que no es su cuenta principal Madre mía Si esto no era de este No era para esto Oye Y el minijuego este No he jugado todavía En 5 días Quiero jugar al minijuego Ahora intento intercambiar el dragón Pero madre mía La estafadora esta Que cazada Le acabo de hacer Vale Empieza ¿Qué hay que hacer aquí? Lucha de bolas de nieve Golpes con se... ¡Olo, olo, olo! Venga dale, 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 dale Ahí está ¡Oi va! ¡Oi va! Dale ahí Bueno, 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 bueno Recoge Le damos Buenísima Vale Tienes 3 vidas O sea que puedes eliminar a la gente La que le he dado ¡No! Me quedan 2 vidas Me quedan 2 vidas ¿Vale? Le damos ahí ¿Vale? Cuidado Eso es Recogemos Le damos Buena, 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 buena Recogemos Le damos ahí Esa se queda quieto No, 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 no Vale, me quedan 2 vidas Todavía me queda mucho ¿Vale? Ahí está A este le doy, le doy ¡Buena! Le he dado Hay que eliminarlos ¡No! He conseguido 2 golpes No, me van a matar Me van a matar Me van a matar Vale Le he dado a la chica ¡Cuidado! 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 Vale, lanzamos Lanzamos, lanzamos, lanzamos Le he dado, le he dado 3 golpes ¿Vale? Lanzamos a la chica No Tienen que estar muertos aquí ya algunos Tienen que estar muertos algunos 3 golpes he conseguido ¡Qué buena no! Vale, recogemos Le damos, le damos Esa es ¡Uf, casi! ¿Vale? Ya hay 2 muertos ¿Cuántos quedan en mi equipo? Uno más ¿Vale? Le doy a la chica ¡Uf, casi! 27 Le he dado, le he dado 4 Está fuera, está fuera el chico Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no Pero le puedo, le puedo dar, le puedo dar Le puedo dar, le puedo dar, le puedo dar Le puedo dar, le puedo dar Le puedo dar ¡No! Me queda una vida, ¿eh? ¡No! Me han matado Oye, pero no se me ha dado de todo mal Me parece muy divertido el juego, ¿eh? Fijaos La chica sigue diciéndome Que ha intentado estafar a la chica Que no me ha estafado Que no sé cuánto Es increíble, ¿eh? Sabe que este vídeo lo puedo subir Y por eso le da miedo Veis, me está pidiendo perdón siempre Pero os aseguro que va a intentar estafar a más gente Cuando yo me salga Lo único que le da miedo Es que yo termine subiendo un vídeo Voy a sacar este volador y montable Mira, 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 mira Oye, muy bonito, ¿eh? Este dragón, la verdad, que está muy guay A ver por qué me lo cambia la gente Tip, prométeme 10 veces Estar seguro de que tú añades después Por favor, 100% Le van a estafar a este hombre A este hombre le van a estafar Que tiene un dragón de las sombras ¿Pero qué pasa en este servidor? Están todos estafando Que te van a estafar un dragón de las sombras, muchacho Me lo puedo creer ¿Qué está pasando en este servidor? Está lleno de estafadores Pues, chicos Con esta chica He intentado agregarla Estaba conectada Pero en cuanto le he enviado solicitud de amistad Se ha desconectado Actualizo Pero nada Ya no se conecta He intentado buscar el juego Mediante algún grupo que tenga Pero tampoco consigo verlo Y en sus juegos directamente Tampoco los tiene Tiene que ser algún tipo de... Cuenta secundaria O algo así Que ella tenga Pero para quien no lo sepa Estos juegos no intentan estafarte Una mascota ni nada No Estos juegos lo que intentan Es robarte la cuenta Tú entras Ese juego parece que has ganado Robux Te dicen que te logues Pones tu usuario y contraseña Y en ese momento Un bot cambia tu contraseña Con lo cual ya nunca más podrás entrar Y esta usuaria Se queda con tu cuenta Es un truco muy antiguo Que se utilizaba en Roblox Para robar cuentas Y esta chica Ha intentado robármela El vídeo no iba de eso Pero veo que siguen quedando Estafadores Muy peligrosos Que estos vídeos Hay que subirlos Por lo menos Para que ninguno de vosotros Ninguno de mis suscriptores Caiga en estas estafas Mucho cuidado Porque estos estafadores peligrosos Todavía continúan en Roblox Gracias por ver el vídeo